¡Llegamos a nuestro torneo de verano! Estamos estrenando juegos, así que por favor necesito silencio y pongan mucha atención. Vota y anota, y como su nombre lo dice, tienen que votar esta pelota de ping pong y tratar de encestar en la tablita que tenemos aquí. Un solo voto, o menos así. Escuchen por favor, solamente puede votar una sola vez, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Está muy difícil, muchachos. Una sola vez y van a tener minuto y medio para realizar esta prueba. Así que necesito piedra, papel o tijera de los capitanes de los equipos, por favor. ¡Venga, mucho, mucho! ¡Nuestra capitana! A ver, ¿quién comienza? ¡Él nos va a llevarlo, fuerte! ¡Eso es! ¡Ya, papá, tijera! ¡Boma, rato! ¿Concacereros? ¿Qué es el equipo de Vanessa y Claudio? No se puede pasar de la línea y solamente Ingrid un bote. Sí, señor. No se pasen de la raya. Tira y se da la vuelta. Tira y se da la vuelta. En el cuadrito. No, no, no. Yes, sir, yes, sir. Un solo bote puede ser el bote aquí en el piso o el bote acá en la tabla, ¿ok? Sí. Solo un bote, ¿verdad? Dice, tres, dos, uno, juego. Un solo bote. Minuto y medio, ¿eh? Sigan así. Muy bien. ¡Aquí, Mariana! ¡Felicidades! 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 ¡Ven aquí, muchachos! ¡Van bien, van bien, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rápido, rápido! ¡Adiós! ¡Bien, muchachos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡5 segundos! ¡No, no, no! ¡Vamos a marcar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Se cerró el marco! ¡7! ¡30 segundos! ¡Échale, Cappy! ¡Sigue metiéndola, muchachos! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos a ganarlo! ¡El ganar muy bien! ¡No ha metido ni una muchachos! ¡Con una, muchachos! ¡Con una, muchachos! ¡Un! ¡Muy bien! ¡10 segundos! ¡Rápido! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ven una, muchachos! ¡Venga, venga! ¡Bésala, bésala! ¡Bésala, bésala! No te vayan a pasar de la línea y de nuevo a decir un solo bote, ¿ok? ¡No te metas a la pila! ¡Con una! ¡Está desatado! ¡Está desatado! Muchachos quedaron 0-0, pero estuvo muy... ¡Continuamos que más aquí! ¡Venga, la alegría!